Reconocer la infección por COVID-19 como enfermedad profesional en aquellos sanitarios que la contraigan es lo que el CECOBA ha solicitado a las autoridades autonómicas y estatales. La organización colegial ha enviado un escrito a la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, al ministro de Inclusión José Luis Escrivá, a la consellera de Sanidad Ana Barceló y al síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, a quienes se le solicita esa consideración para los profesionales sanitarios. En el texto se argumenta que el COVID-19 es un agente biológico susceptible de ocasionar una enfermedad a aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena, las y los sanitarios, que se exponen a la misma y existiendo relación casual entre la gente y el daño producido por el mismo, reúne los requisitos necesarios para que se declare como enfermedad profesional. Por ello, se pide que se habiliten los procedimientos necesarios para incluir la enfermedad en la lista de enfermedades profesionales a los efectos de su declaración y reconocimiento automático, para que el gran volumen de sanitarios contagiados puedan obtener las prestaciones e indemnizaciones que corresponden a dicha categoría.